¡Wow! ¡Las estrellas en los sistemas solares! ¡Wow! ¡No me interesa! ¡Hello my friends! ¡Sian todos bienvenidos al episodio número 9 de Metroid Fusion! Chicos, si es que a ustedes no se les ha ocurrido ver el episodio pasado, pues les explico. Si no lo quieren ver, pues ya esté. Pero si lo quieren ver, pues más rápido recuerdan todo lo que pasó. Porque en el episodio pasado, pues conseguimos nuevas habilidades, como pueden ver. Este, conseguimos nuestro rayo de misil recargable. Y aparte conseguimos este nuevo traje que nos permite movernos libremente sobre el agua. Y en el episodio pasado nos pidieron que fuéramos al sector 6. Porque ya registraron que nuestro clon malvado, o algo por el estilo, ya ha sido localizado. Entonces se quiere ir al sector 6 a ver qué Pedro, qué quiere hacer o qué se le está ocurriendo a este cabrón. Y ya tanto desmadre, pues a ver, vamos a ver qué trae ahí entre manos. Vamos a ver cuál es nuestra misión entonces. La seguridad de robots parece que tiene mucha más fuerza o es mucho más fuerte de lo que parece o algo por el estilo, no sé. Esto me preocupa, ten mucho cuidado. Pero tenemos otro problema. ¿Qué pasó? Una vez que termines, deja inmediatamente el NOC. El SAX te está cazando o te está localizando, no sé. Te quiere manosear ahí o te quiere agarrar. ¿Esto es la misión clara? Pues supongo que sí. No te quedes... No te quedes mucho... No te quedes mucho ahí distraída, ¿entendiste? Ok, ok, calmación, calmación. La compu se está poniendo un poco agresiva conmigo. Y aparte de que no me tiene fe, está perdiendo la fe en mí ahí. Ok. Bueno, como tenemos un rayo más potente de un solo disparo, los destruimos. Así que no debe ser tanto problema. Ahí está. Ahí estamos. Buenísima. Excelente, mano. Ah, fuck. No hay pedra, no hay pedra. Ok. Con cuidado. Con cuidado porque no queremos ningún daño. No queremos ningún daño. Me lastimo. Excelente. Ok. Chicos, tengo que decirles... Ojalá estén disfrutando la serie de Metroid Fusion. Y por favor, chicos, aprecien estos episodios que se vienen. Porque, chicos, estamos a nada de acabar Metroid Fusion. Yo le calculo unos... Además de este, le calculo otros... Posiblemente tres, cuatro episodios y se acabó, ¿eh? Así que... La serie, chicos, se nos va. Se nos está yendo ya. No de las manos, pero sí se nos está yendo. Y no es por aquí ahora que recuerdo. O sí. Donde... Ah, no, no nos decían en la computadora. Pero según yo, este, si recuerdan... Eh... En uno de estos pasillos no podíamos pasar principalmente porque estaban estas células. Pero, este, ahora que ya tenemos las bombas de poder... Eh... Ya podemos saber qué onda. Y por aquí no es. Ok. Es en la parte de abajo. Así que, pues, vamos a aprovechar la habilidad que tenemos de las bombas de poder. Y vamos a ver qué podemos destruir y qué no. Au. Maldita sea. Odio esas cosas, en serio. No son tan molestas como las sirenitas, pero, oye. Por ahí van. Por ahí van. Ok. Maldita sea. A ver. Espérate. Ahí estamos. Buenísimo, compadre. Ok. Ponemos una bomba. Y... ¡Cúbranse! Uh... Nice. Ok. Ahora sí podemos pasar por acá. Y ya... Ok. O sea... En cuanto al diseño, sigue viéndose parte del sector. Pero... Estos ya son cuartos escondidos. Ya se dieron cuenta. ¡Ah! ¡Ah! Amigo. Espérate que aquí yo recuerdo que había algo. Ah, bueno. Todavía no podemos. Ok. No hay problema. A ver. ¿Qué hay acá atrás? Veamos. Ok. Ya sé qué es esto. Ya sé a dónde nos lleva este lugar. De hecho, lo voy a poner de una vez. Porque... Digo, no, no. No va a afectar mucho si lo hago antes o después. Entonces... Aquí hay un cuarto de guardado que todavía no voy a usar. Y aquí hay otras de estas cosas molestas. Ahí estamos. Bajamos. Y... Sí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bajamos. Bajamos. No entré sin autorización. Ok. Bajamos. No entré sin autorización. Yo cuando... La primera vez que lo jugué... Bajamos. Pensé que decía... Bajamos. O sea, buenos días. Pero no. Dice... Bajamos. O sea, peligro. Lo que nos está diciendo el mensaje es... Oh, wow. ¿Qué fue eso? Dice... Bajamos. No entré sin autorización. Bajamos. Ok, ok, ok. Ya. Tranquila. Ya me voy. Oh. Oye, ya conozco... Hola, torre. Hola, hermanito. Sí, chicos. Recuerden que a este tipo nunca lo vencimos... Cuando fuimos al sector 3. En realidad, simplemente lo dañamos y se fue. Pero no lo vencimos. Así que, chicos. Toca vencerlo el día de hoy. Así que... Venga, Spider-Man. Regresa para acá. Pero... Spider-Man mecánico. Lo que tú quieras. Ven para acá. Ven sin saltar, por favor. Bien. ¡Ah, rayos fallé! No. Uy. Sinceramente, este enemigo nos va a dar una muy buena habilidad. Así que... La neta es que vale mucho la pena este combate. Y aparte es de... Como que un recordatorio de lo que hicimos al principio. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Au! Toma. ¿Cuánto le falta? ¡Ay, güey! ¡Fuck! Bueno. No hay pedo. ¡No hay pedo! ¡Venga, Samus! ¡Ah, rayos! Ahí estamos. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ah! No le ha de faltar mucho, ¿eh? No le ha de faltar mucho. ¡Ah, rayos! Ven, 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 ven. Eso es. ¡Au! Sí, el agua está electrificada, pero porque la araña como tiene varias, pues varias partes abiertas, pues es como que está electrificando el agua. Entonces, por eso nos hace daño. Sin saltar, por favor. Vente para acá. ¡Ay, pero más para acá! Ahí estamos. ¡Bien! Ahí está. ¡Perfecto! ¿Y ahora, chicos? ¡Oh! ¡Oh! Sí, chicos. Nos va a dar un nuevo blaster. Un nuevo disparo. ¡Ay, güey! Con cuidado. Y de hecho, chicos... Bueno, ahorita déjenme me concentro para vencerlo. Ahí está. ¡Chicos! Habilidad Wave Beam recuperada. Ahora podemos atravesar las paredes. Así es, chicos. Este es el mejor disparo que tiene Samus. Así que sí, efectivamente, este es el último blaster o el último beam blaster, lo que sea, que vamos a conseguir. Y sí, efectivamente, este es el mejor que se puede conseguir porque es el último. Y sí, como pudieron ver, puedo atravesar los muros, las paredes. Así que no necesito darme todo un vueltón si necesito presionar un botón. Sí, ya sé que no necesito autorización, pero a mí me da lo mismo. ¿Quién va a pedir autorización en una nave desierta? Está... Bueno, desierta no tanto. Porque está dominada por monstruos. Pero, ¿quién va a pedir autorización ahí? Ahí está. Buenísima, loco. Y además es mega potente esta cosa ahí. Ok, vamos a regresar porque como si pudieron fijarse cuando fuimos a esta habitación, el botón está del otro lado. Entonces, disparamos y ahora podemos entrar. Aunque no tengamos autorización. Ok, zona restringida. Ya, ¿qué es esto? Ok, un cuarto de guardado. Lo voy a aprovechar ahora sí. Vamos a guardar. Ahí estamos. Oh yeah, mano. En serio, me encanta este beam blaster. Bueno, así buenísimo. Ok. Parece como un cuarto de máquinas. Un cuarto de energía. Wow. Miren chicos, estamos en una vista hacia el espacio. Wow. Las estrellas. En los sistemas solares. Wow. No me interesa. Wow. Espérate, ¿qué zona decía? No, no, no alcancé a leer. ¿Qué decía? Laboratorio restringido. ¿Por qué hay Metroids aquí? Son uno, dos, tres. Son cinco Metroids. Y acá a los lados tenemos otros seis. O sea, tres y tres. O sea que son nueve Metroids en total. ¿Qué hacen estas cosas aquí? A la madre, loco. Estos son como Metroids, pero muta... ¡Mira! ¿Entonces aquí estaban creando los monstruos? Laboratorio... Ok. Wow, 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 wow. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Explosión automática. A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Wow. Loco, congélalo, congélalo. Wow, no les hago nada. 60 segundos para... 60 segundos para detonar... Detachment of... Eh, como... 60 segundos para que se desprenda el laboratorio restringido. Algo así. Ok, chicos. Mejor vámonos de aquí. Uy, uy. No quiero meterme con ningún Metroid. Ahí está. Vámonos. Uf, ok. No me costó tanto. Oh. Ah, pues... Wow. Ah, esto quiere decir que nos deshicimos ya del impostor, ¿no? Eh... Samus, no debiste haber hecho eso. Ignoraste tus órdenes. Eh... Tendrás que pagar el precio por... Eh... That quite soon. Eh... Tendrás que pagar el precio por... Por... Esto pronto o algo así, no sé. Punto suspensivo. Ok, la primera vez que vemos a Samus interactuar con la computadora. Ok. Como puedes ver, la federación... Eh... Eh... La federación tenía un trabajo secreto sobre un Metroid. Eh... De un programa de... Crianze. Breathing. No sé qué es breathing. Para una aplicación... Solamente para una aplicación pacífica. Por supuesto. Por favor, entiende. Ya sabes... Eh... Ya sabes de los programas que existen. O algo así, dice. Eh... You must have, uh... Have had... Dupst. Ok. SRX... Una falla... Una... Replica fallida... Del SR388... Del ecosistema del 300... Del... Ah! SR388. Eh... Ideal para una reasignación... Alpha, Gamma, Zeta... Y también Omega Metroids. Ok. Esta... Eh... Research... Es como... Eh... Estaba... Haciendo... Incubierto... Eh... Técnicas encubiertas por... Rapid Ground. Ok. Estoy poniendo ahí... A lo mejor en la edición voy a poner ahí la traducción correcta, tal vez. No sé. Imagina crear... Eh... Imagina la creación Omega de una larva Metroid en días. Pero esa búsqueda o esa investigación... Yo creo que el research es... Creo que es investigación. Eh... Está terminada. El X... Smell it... It's natural enemy... Eh... El X... Eh... Es... Es... Mmm... Smell it... No, no sabría qué decirles. Es un enemigo natural. Y es uno de los SAX... Eh... Que está en este lugar. Ok. Que está aquí. Uno... ¿Estás diciendo que hay más de uno en el... ¿Hay más de un SAX? No te sorprendas, Samus. Eh... Tú sabes que el X se reproduce de... Una división asexual. Ok. Porque... De esta... De este mecanismo... Hay... There are now... Eh... De este mecanismo... No hay... Eh... Ahora mismo no hay... Menos de... 10 SA a bordo. ¡A bordo! En la estación. Samus... Eh... You must... Eh... Samus, te tienes que ir. Sal de aquí. Bueno, get out. Salte. If you stay... Eh... Si... Te quedas más tiempo... El SAX... Podría destruirte... Eh... Eh... Detente solo para la... En la... En la... En el cuarto de navegación para... Eh... Actualizarte o actualizarme, algo así. No sé cómo el HQ... Eh... Está... Eh... Tomando esto... Pero tú necesitas... Un reporte... Necesitas reportarlo a ellos inmediatamente. Ok. ¿Está tu objetivo claro? Pues supongo que sí. Ahora mantente en movimiento. Ok. O... Continúa, no sé. Ok. Más estos monstruos. Ok. Esto sí no lo voy a leer porque qué hueva. Sinceramente. Ah... Interesante. O sea... Todo... Todo este tiempo fue... Eh... Todo esto que está pasando fue por experimentar con las larvas Metroid. Interesante. Ok. Uy... Chicos. Estamos por presenciar una de las... De las batallas más épicas. De Metroid Fusion. No es para mí la favorita porque yo sinceramente sabía que iba a llegar a esta batalla. Pero dije... Va a ser la batalla más difícil. La más intensa. La más especial. Pero no fue así. Me gusta. Me gusta muchísimo. Pero... La tengo como mi tercera batalla favorita. Eso sí. Pero... Como digo... Esperaba mucho más de... De esto. Sí. Como pudieron ver agarré tanque de energía. Este... Lamento por no comentarlo. Pero pues tenía que... Desahogarme con esto que vamos a ver próximamente. De hecho ya se viene. Así que... Estamos muy muy cerca. Así que lo voy a hacer... Justo en este episodio. Llevo 17 minutos grabando. Así que no... Sí. Sí alcanzo. Sí alcanzo. Ok. Aquí está el cuarto de guardado. A ver... Si no estoy mal aquí tengo que usar uno de misiles. Ahí estamos. Vamos a ver. Entro por aquí y... Ok. Podemos aprovechar nuestro... Wave Blaster. Aquí que... Ay disculpen. Ok. Esta es una habilidad que todavía no tenemos. A ver. Entonces todavía por aquí no es. Por aquí no es. Pero chicos. Al ver este escenario. Chicos ya nos falta muy pero que muy poco de Metroid Fusion. Porque estamos muy cerca del final. Obviamente antes de terminar el juego. Este voy a sacar los... Los ítems que faltan. O sea los tanques de energía. Misiles y las de... De las bombas de poder. Las voy a sacar. Antes de enfrentarme con el jefe final. Y ya sé que tengo que hacer aquí. Hay que destruir estas cosas. Porque. Sí. Se van a fusionar para formar este nuevo enemigo. Que no se puede destruir a menos que el ataque es por la espalda. Ahí estamos. Toma. Ahí está. Perfecto. Oh. Otra vez. Sí. Es que el rayo no le hace nada. Tenemos que atacarlo de a fuerzas por la espalda. Toma. Ahí estamos. Perfecto. Nos entrega varios. Varias de estas células. Buenísima. Una recuperación rápida. Acá arriba no estoy muy seguro que hay. Un cuarto de guardado. Ok. Hay muchos cuartos de guardado aquí. Por cierto. Esto no nos lo dicen. Pero. Estamos en el sector uno chicos. El sector en donde comenzó nuestra aventura. Bueno. Sí. Más bien es con el primer sector con el que comenzamos. Y chicos. Ya estamos cerca. Cerca de enfrentarnos al penúltimo jefe de Metroid Fusion. Así que. Me imagino que ya sean. Ya han de saber a quién me estoy refiriendo. Así que pues. Chicos. ¿Están listos? Vamos entonces. Con la penúltima batalla de Metroid Fusion. Sí. Esta vez nos toca pelear con Ridley señores. Escuchen la melodía por favor. Eso sí. La melodía. Vale la pena el combate. Por eso lo dejo entre mis jefes favoritos. Y lo único que hay que hacer es dispararle misiles. Sí pueden dispararle el Whip Blaster. Pero. Es muy tardado. Es muy muy tardado. Y es. Hace casi lo mismo de daño que. Que los misiles. Así que. Oh no. Espérate. Estoy viendo que a lo mejor hace más daño. Sí. Hace más daño. Ok. La primera vez que lo hago. Lo lazo. No pensé que hiciera tanto daño. Ay güey. Espérate. Wow. Hace muchísimo más daño. Espérate. ¿Qué pasó? Espérate. Loco. Oh no. Espérate. Permítanme chicos. Ok. Disculpen por ese corte. Pero. Graciosamente. Se me descargó el gamepad. Que es con el que estoy jugando. Y yo lo había puesto a cargar. Por varias ocasiones. Y hasta ahorita va reaccionando. En serio. Me van a matar. Ahí está. Ok. Disculpen por eso. En serio. Qué mala suerte. Ay güey. A ver. A ver. A ver. Toma. Vamos. Vamos. Sí puedo. Sí puedo. Aún con la desventaja. Sé que puedo. Aún con la desventaja. Sé que puedo. Ahí está. Uf. Aún con la desventaja. Oye. Pude. No manches. Venga. 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 No hay problema. No hay problema. La debilitada que me puso. Aún así. No fue suficiente para derrotarme. Tuviste una ventaja y no la aprovechaste Ridley. Toma. Au. Ok. El próximo golpe sí me mata. Pero no lo logró. Y chicos. Aquí tenemos la última mejora. Bueno. Podría decirse que la penúltima mejora de este juego. La habilidad Screw Attack regenerada. Ahora podemos destrozar a algunos enemigos. Porque chicos. Ah. Sí. Como me encanta eso. Chicos. Esta es la habilidad que nos da Ridley. Y prácticamente ya estamos listos para enfrentarnos al jefe final. Pero como les digo yo no lo voy a hacer. Porque voy a hacer no sé si uno o dos videos. Este. Mostrando donde están las cápsulas de los tanques de energía. De los misiles y de los tanques de bombas de poder. Así que pues chicos. Por cierto. Esta habilidad que acabamos de conseguir. Destroza todos los enemigos. No los jefes. Ojo. Los enemigos no más. Sí. Estos enemigos también los destroza. En realidad. Como les digo. Destruye a todos los enemigos. Así que. Sí. Prácticamente en este modo somos. Invencibles. Por como quien diría. Así que chicos. Una vez conseguida esta habilidad. Nos iremos al cuarto de guardado. Y chicos. Hasta aquí les voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si hayan entretenido. Si fue así. Por favor. Me con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal. Por favor. Suscríbanse. Que se vienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción. Les dejo mis redes sociales. Mi canal de Twitch. Y obviamente. Un video misterioso. Y chicos. Para el próximo episodio de Metroid Fusion. Comenzaremos con las búsquedas de los tanques. Que nos hacen falta todavía. No sé. Como les digo. No sé cuántos episodios me llegue a tomar. No sé si dos o tres episodios. Espero que nada más dos. Sinceramente. Aunque pues como les digo. Lo dudo mucho. Porque tenemos que investigar la base. Tenemos que investigar. La base central. Y los seis sectores. Entonces. Posiblemente en un video. Haga los primeros tres sectores. Y la base. Y en un segundo video. Si es que me da. Pues haría. Los últimos cuatro sectores. Entonces. Pues ya iremos viendo ahí. Como le hacemos. Así que chicos. Espero que les haya gustado. Este episodio. Como ya les había dicho. Por cierto. Para la gente que también quiera sacar. El 100% de este juego. No vaya a hablar con la máquina. No vaya a ir a la computadora. A la habitación de la computadora. Porque una vez que hablen con la computadora. Los va a dirigir automáticamente. A la batalla final. Y no queremos eso todavía. Así que. Tengan mucho cuidado. También les voy a mostrar. Las maneras de transportarse. A los otros sectores. Porque como pudieron ver. En el episodio pasado. Pues hay. Con puertas. En donde podemos pasar. De un sector a otro. Así que ahora sí. Chicos. Muchas gracias por haber visto. Y nos vemos. A la próxima. Cuídense mucho. Que yo los quiero. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!